Música 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 Saludos, amigos, para los niños que ya nos acompañan, y también los desafíos que nos acompañan, en esta noche, y con sus amigos, nosotros, presentando sus éxitos, a quien esté, y ahora, y la canta de los niños. Saludos, amigos, para los niños que nos acompañan, y hoy, estamos transmitiendo el activo para todos ustedes, en el camino de su norte, aquí por primera vez, en la Néstor Rosa, por así. Saludos, amigos, aRI. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!